¿Quieres un mote en Pokémon Dorado TypeBlock? Solamente tienes que darle like al vídeo, asegurarte de estar suscrito tanto al canal de Esplayion como al mío, comentar algo relacionado con el vídeo y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Muy buenas a todos! Soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dorado TypeBlock junto a Esplayion bailando como cada... Cada día. Todos los días hace lo mismo, excepto a ver, en mi vídeo siempre aparece bailando o haciendo algunas subnormalidades. ¿Bailando? ¿Por qué no? Disfruta de lo que hace, eso está muy bien. En fin, la cosa es que lo dejamos por aquí el otro día, después de... Después de mi gran captura. Mira, me voy a cazar en todo porque cuando empecé en la ROM, os conté que metí como Pokémon especiales y cosas así chulas y dije, venga, voy a meter a Dialga Primigenio. ¿Por quién coño lo meto? Y digo, lo meto por Yanma, ¿vale? Así, por ejemplo. Y luego, claro, me quedo pensando, Yanma es un Pokémon muy común y tal. Le salieron ahí, lo capturó y bueno, ya le hemos puesto movimientos de... que aprenderán un futuro de... de Galga, ¿vale? Hemos puesto que al siguiente nivel aprenda Garra Dragón, luego más adelante Puño Meteoro y Danza Dragón, o el 49, creo, algo así. Sí, para que no tenga unos movimientos que son una sobrana mierda, realmente. Básicamente, es un legendario, que se joda, ¿sabes? Sí, o sea, es lo que le ha tocado. Mira, a ver si tiene SMT es para ponerle, que alguna me has puesto que sí que pueda aprender, ¿vale? Eh, sí, mierda, no le hemos puesto que pueda aprender lanzallamas. Hombre, a ver, es un legendario, pero no está tal punto, que tal, o sea... No, no puede ser. Tú quieres que aprenda todo, ¿no? Legendario con moveset, lanzallamas, surf, rayo y Garra Dragón. Alá, a follarme a todo el mundo, ¿no? Eh, podrá, no sé. Pero pruébalo, nunca se sabe. Eh, tampoco puede. Creo que Ventisca podía, no estoy seguro. Voy a hacer tele, tampoco. ¿Podrá alguna MT? Eh, ahí está, a ver, ese bug. A ver. Vale, no, ya, ¿no? What the fuck? Vale, no, aquí está. Vale, vale. Creo que Ventisca podía. ¿Me suena? No lo sé, no lo sé. No. Ah, no, vale. Oh, pero Milotrion puede. O sea, eso puede llegar a molar. Vale, eh, por cierto, Ventisca, ¿había algún modo de hacer que no fallara, no? Era igual que Trueno, que cuando hay... Con granizo. Con granizo Ventisca no falla. Guay, saber eso está bien. Bueno, eso, nos vamos a infiltrar en la torre de Radio 10 Granito, que están aquí los de Tim Silverado por Fulito. Lárgate, estamos ocupados. Procurran tocar mucho a los huevos. Joder. ¡Qué agresiv! Yo sé, habrá que hablar con todo el mundo. ¿Qué dice? Eh, esta combate. Vamos a... Ah, vale, el tipo de la izquierda también. Ah, no, pero... ¡Ojo, Mike Janitan! Y este tiene un Magneto. Vale, el Mirotrion... Realmente dejarle sería muy absurdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Caminamos de Pokémon, vamos a sacar... Es tipo acero, así que... Venga, el Kalk... Diego, dale caña y ahora vamos. Ah, vale, Kalkflin. Diego, ¿qué cojones? Se apuño y muere. Diego subió al nivel 39. Eh, creo que voy a dar el repartir experiencia al Dialga. Para que suba de nivel, pueda prender el Garra Dragón y ya después, pues, pues, que sea algo mejor. Sí, que ya te sea algo más chachito. Ítem, eh, take, recibo, es el repartir experiencia, ítem, gif. Y le damos... ¿Dónde está? Aquí. Vale, perfecto. Eh, y dale el Colmillo Dragón luego, ¿no? Cuando tengas... Es verdad, tenemos un Colmillo Dragón y cuando tenga Garra Dragón, pues ya se lo daré. Vale. Eh, señorita, me estaba tirando la tipa esta, tronco. No sé, tío, yo ya estoy acabando. Eh, ¿qué quieres, mocoso? Eh, pues luchar contra ti. Este, ¿qué tipos es? Sinistrofuego, tío. Vaya. O sea, viene de dos Pokémon que son monotipo. ¿Qué tipo va a ser? Es verdad, coño, es verdad, joe. No había caído en el tema de... Joder, no me acordaba ni siquiera del Puchimaka. Legendario Puchimaka. Catflim. El otro día quedé con un amigo, tío, así, anécdota de vídeo. Y estuvimos viendo tu vídeo enseñando toda la Pokédex. ¿Qué es lo que pasa? O sea, es un amigo también de Rook. Y, bueno, ¿qué cojones si igual le conoces? Yo creo que le conoces. ¿Cómo se llama? Salva, claro, que le conoces. Vale, ¿qué hago haciendo giga drenada a este tipo, tío? Es tipo el planta fantasma, creo. Es planta. Vale, pues voy a cambiar de Pokémon porque no tiene mucho sentido. Y sacamos... Venga, tío. Vale, ¿se ocurre pensar qué vas a pasar por aquí? Ahora mismo estamos emitiendo. Vale, yo ya me he cargado a esos, no sé si ahora... ¡Ah, vale, vale! ¿Nos cargamos a los tres? ¿Te los has cargado? Eh, vale. ¡Me cago en lo! Pero, pero, pero... Esto es un fail al más puro estilo Splayon. Vale, no pasa nada. Tengo que vencer a esta también, ¿verdad? Sí, venga. Eh, vale. Surf. Tú tira de surf. Surf, 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 tira de surf, no te preocupes. Remarito en ultrapuño, perfecto. Y ahora... A ver si te matan. Golbarion. Golbarion. Ah, Zubabi, que iba a evolucionar el cine, ¿no? No, este iba a ser mío. Es verdad, venga, venga, venga. No, ¿qué cojones? Agua, veneno, claro. Sí, psíquico. Ya, sí, es lo que pasa. Venga, empiezas tú a hablar porque me has saltado parte del diálogo. ¿Lograste derrotarlos a todos? Está bien, seré yo. Espera un momento, tú eres el chico de Ciudad de Ceniza. Pero de eso hace dos años. ¿Cómo es posible? Tú eres el pringahete que no tenía un Pokémon con vuelo, ¿no? Ja, ja, ja. Ah, este sí, que cuando viajamos al pasado, ¿te acuerdas? Que hubo uno que dijo, no tengo vuelo, ¿qué miras? Ah, ja, ja, vale, vale, vale. Me enfrentaré a ti, bocoso, pues, a luchar contra este... ¿Sabes qué tiene gracia? De que viajamos al pasado, que en teoría eran dos años antes, ¿vale? Y había gráficos de Game Boy. Pero nuestra aventura la empezamos hace cinco años. Y había gráficos de GBA. Ahí... Te acabo de explotar la cabeza. Sí, ya me he perdido. Megapitiot. Vamos con un rayito, ataque rápido, ojo, el ataque rápido. Vale, además, por culo. Eh, no, no me voy a quedar con este, ni en broma. Saca tu legendario, vamos, vamos, saca el, ¿eh, no? Alterstar, ojo. Es que no tiene mucho sentido sacar a mi legendario. Hostia, pero este es tipo lucha. Voy a hacer un duelo épico... Vale, creo que no ha sido muy inteligente. Creo que no ha sido muy inteligente. Diego, pues... Ataque a la... ¡Uh! A ver si le matan y ganan a el loque. Mierda. Madre. Vale, yo ya me he cargado, ¿eh? Un alta star. Ese qué tipo será? Roca volador, ¿verdad? Roca dragón. Si lo ibas a hacer tú. Vale, joder, ya. Pero es que la prevención era... Pobre Ascobol, que no puedes... Roca dragón. Tío, con un golpe de cara te muere. Yo de eso te digo eso. Sí. Yo creo que... Sí. Vale, vale. Menos mal. Vale, creo que ahora podré seguir mi camino. Allá voy. Eh, vale, nada. Vale, ahora de repente ha desaparecido todo el mundo. Sí, y de hecho han desaparecido los... Ahora tenemos que volver al... Al centro Pokémon. Al centro Pokémon y luego donde no nos dejaban pasar los guardias, ¿te acuerdas? Ah, sí, del episodio anterior que, por cierto, si no lo habéis visto... Y por cierto, ya que estáis aquí y llevamos seis minuticos de episodio, un buen like. Venga, tirados el pista a ver... Por favor, a ver a cuántos llegamos. Que nos quedamos ahí en 50 y yo creo que a los 60 podemos llegar. ¿Verdad que sí? 60. ¡Beeeh! Es el grito del sí, podemos. En fin. Eh... Lo hice en plan, en fin, a ver si acabo ya la serie con este tonto y... Vaya, vaya... Joder, en qué momento me metí a hacer una serie con esto. ¡Uuuh! ¡Jajaja! Oh, vale. Me he comido un combate de entrenador. Yo estoy ya casi ahí, tío. Cargaplug. Casi ahí Cargaplug. ¿Salvaje? No, gilipollas. Ahí va, a mí también me han prestado el mismo tonto, tío. Eh, pues venga, giladrenado y fuera. Vale. Has sido al nivel 39 y no ha aprendido... ¿No? No ha aprendido garra de ron. Se ha aprendido garra de ron, tenía que aprender garra de ron. ¿Se lo habíamos puesto o no? ¿En arte tuyo? Que sí, joder. Yo qué sé, ya le hemos luego dado... En fin, da igual, ya veremos quién. Oh, creo que es lo que pasó. ¿Qué pasó? A lo mejor le pusimos garra de ron, pero no al nivel 39. Se lo pusimos al 49 ahí, en plan... No, a lo mejor era el 37, ¿sabes? Que íbamos a... Ah, joder, es verdad, claro. Pues puede ser, puede ser. Ya sabéis por dónde tendremos al siguiente... Para el próximo episodio, al nivel 40... ¿Qué cojones? Oh, hostia, tú, mira, mira. ¿Qué pasa? No, que estaba aquí, vale, estaba aquí. Se había cargado el mapa, pero no las personas. Y de repente paso aquí y se cargan los NPCs. Ah, lo veré en el vídeo porque desde luego no lo he visto así en vivo. Otro regalo a un ingenio que te jodan, tío. Vale, yo ya estoy aquí, tío, en la 309, eh, Nate. Espera, que no puedo huir. ¿Que no puedo huir? ¿Cómo que no puedo? Tengo que poder huir. Tengo que poder huir. Hostia, ya. Qué pesadilla eso de... Ah, espera, que ya estabas avanzando. Ah, sí, yo ya estaba... Qué cabrón, yo en plan de, te espero aquí y tú, la, la, la. Un Natu. ¿Te imaginas que te ibas a salir un Natu? Vale. Rápido, eres un crack, no has puesto lo de los tipos ahí, ya verás tú luego la gracia. Hostia, sí, es verdad. Eh, no, me lo sé. Cuando salga un Pokémon de ruta, voy a pensar... Porque no sabemos los tipos que tenemos cada uno realmente. Sí, bueno, como el día que haces un Mach-Eat y que yo usé un Joder. En aquel... Es que aquello fue extraño, porque realmente... Nos habíamos quedado con el joe, yo no puedo capturar el Pokémon, él había capturado un Pokémon, tal... Mira, una MT, una MT. Carra Dragón o algo. Proteína, pero si era un puto disco de mierda. Eso es una MT, ¿no? Sí. A mí no me hubiera una MT. Pero, ¿qué cojones? Un subogudo, mira mi Pokémon. Nivel 38, vale, guay. Tenía que haber hecho gigadrenado y así, pues, al menos absorbía vida. Soy tonto, tío. Ojo, el puto de Alga Primigenio, vete. Qué bonito es. Vete, vete a tomar por culo, anda. Eh, ¿por dónde vas? Pista, no todo es lo que parece, ¿qué cojones? Vamos a luchar contra... No todo es lo que parece. Había visto esta fusión antes. Klaid, sí. No, no, no me suena haber visto esto antes de él. Vale, eh... Nath, en cuanto pasamos por aquí... Hiperrayo. Matale. Uuuuuh. Además está en 40. ¿Qué tipos es? Psíquico solo. Ah, vale, joder, pensaba que tenía el tipo tierra como... Por eso le he hecho el gigadrenado y he dicho, bueno. Nath, en cuanto pasamos por aquí, ya no se puede volver atrás. He pasado por ahí ya. Vale, joder, dame, espera, Nath. Vale, me he vuelto a caer. Qué inteligente soy. Vale, tipo psíquico, has dicho. Psíquico puro. Si no, le he cagado con un fail y le he puesto a otro tipo como... En teoría... Me la estoy jugando, pero mazo, eh. No, pero qué... Qué pene. Es que está al nivel 40, tío. No había caído en ese detalle. Qué tonto. ¿Tienes a un breon crack y no lo sacas? Pero es que está al 29. Pero en teoría no debería tener nada para hacerte, ¿sabes? Tumba rocas. Ah, coño, es verdad que tiene los movimientos como si fuese tipo... Triturar. Triturar. Mátalo. ¡Mátalo! Ojo, mira, mantiene que me ha salido. Estúpido señor. Madre mía. En fin, ya no podemos volver atrás. He ido por la izquierda. Has ido por Londesurf, ¿no? Londesurf, sí. Vale. Esta ruta me tiene en la cabeza hecha un lío. Vale, este combate. Venga, entra en combate. Un golem a Lola. Menos mal que no entra en combate. Voy a cambiar por el primero porque... Pero si con un surf te lo comes, tío. Y ahora más experiencia. Y un Onix, esto está tirado. Experiencia for free. Pero es este tipo de aquí. Sí, sí, sí. Joé. Pero no, sí. Joé. Me ha mirado pero no lo ha luchado contra él. ¿Qué haces el primero? Pensaba aquí. Te he dicho... ¡Uy, vale, Minonix! Y tú... ¡Ah, por qué está primero! Ya, pero digo que por qué está primero porque había puesto... Quería absorber vida con mi Pokémon. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Claro, comprendo. Que lo necesito, sí, sí. Comprende. Ahora es que lo ha... ¡Uff! Esto no es la ruta ni nada, ¿no? Estamos en la misma de antes. En la 309. Mayer Pilos, ojo al rayito que te vas a comer. Venga. La verdad es que Miloterior me está gustando muchísimo, ¿eh? La verdad es que mola, sí. ¿Qué coño es Miloterior? Milotón, tío. ¿Qué es que le hace? Sí, bueno, Miloterior para mí... Como lo pone ahí, pues... Venga, va. Taqueala, taqueala, taqueala y fuera. No tiene muy buenos Pokémon. Muy buenos móviles. El Tiarapi es la polla, ¿eh? A mí me encanta. Sí, pero en realidad... Es que no había leído que iba a sacar este Pokémon. Y creo que ha sido una cagada. Es tipo bicho agua, ¿eh? ¿Bicho? Ah. Claro, ¿qué te querías que era? Eso sí tiene un ataque de la hostia. Está el 41, tío. ¿Qué cojones? Que además está... Tiene intimidación y te baja el ataque... Yo no sé por qué me he enfado con Nail. Debería alegrarme de que le vaya mal. Pero claro, como lo tengo al lado y veo los fails, me pone de mala hostia. Es como, ¿qué haces, tonto? Pero lo que pasa... A ver, yo lo llamo tonto, pero luego me captura un diáloga primigenio. Sí, sí. Un poco... Jang ha subido ya el nivel 40 también. Al final Jang va a tener que aprender... El Garra Dragón al año que viene. Sí. Pues quítale el repartir experiencia. Aunque bueno, realmente te viene bien. No, se me viene bien. Vale, Puerto Júpiter. Mira, un Pinsir. Aunque le viene mejor a... Este Pinsir no sé si era de evento... Bueno, yo qué sé. Vamos a pasar aquí al... ¿Será Mega Evolucionado? No. ¿El Pinsir? Pinsir es... Será... O el Pinsir normal o el Pinskull, que es bicho juego. O Pinskull. Vale, este no toma una caña quizás. Aquí está Trion, el líder de los siniestros. Buah, gimnasio chupado, si es tipo siniestro con el inicial. Sí, sí, la verdad es que... No sé si va a ser una carrera de... Z, 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 Z. Acabo de llegar en barco desde la región de Jóvenes. Estaba esperando el desierto y mi Pokémon enfermó. Me han hablado de una medicina que le cura todo. Vaya, esto no será como el faro del Giotto, ¿no? Vaya. Uh, ya han copiado. Hostia, ¿y el pozo? Eso es el gimnasio. Mira lo que hay ahí al lado, crack. Tú dirás, pozo. Sí, te metes y ya no... O sea, y ya no sales. Te lo recuerdo. Sí, 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 no voy a entrar al pozo. Dices, mira qué pozo más bonito entras. No voy a caer al pozo ahora. Y, uff. Eh, ¿por dónde estás yendo o qué estás haciendo exactamente? Estoy en una de las casas. Mira tu lado, la casa de la izquierda del todo, ¿vale? Vale. Vale, hay dos marril, dos azurril. Vale, no, pues aquí tampoco dicen nada. Así que vamos a inspeccionar un poco, si quieres, por el otro lado. Espera, espera, es que huele un poco... Huele un poco a gimnasio, tío. Sí, pero a ver, llevamos 13 minutos. Sí, realmente. Yo creo que es mejor, mira, que nos pongamos a investigar por aquí y en el episodio siguiente empezamos con gimnasio. ¿Por dónde estás yendo? Pues ahora he ido por arriba, por arriba del todo. Por arriba del todo. A la derecha. Pues ahí huele. Ok, ok, ok. Arriba, surf. Eh, pues nada, vamos a surfear. Ojalá encontrar una MC o algo así. Y podemos pasar por la cueva esta, a ver qué hay, ¿sabes? Eh, ¿por qué cueva? La que nos hemos saltado antes, crack. Joder, ni me he dado cuenta, te lo juro. Eh, ¿dónde está la cueva esa? Cueva origen. Eh, ¿dónde está la cueva esa? Tío, a la derecha, surf. ¿No te acuerdas que la hemos pasado? ¿Baja? ¿A la derecha? ¿A aquí a la derecha, claro? Venga, va. ¿Está ahí? A joder, vale. Lo cueva origen, no me acuerdo si capturamos. Si esta es como al principio. Pero bueno, lo capturaremos y luego con el PC miramos, ¿vale? Así que... Sí, en el PC ya miramos. Pero a ver, dijeras, ya. ¡Uuuu! Le pago de gana. Le pago de gana, vamos. A ver si estamos un poco fuera de... ¿Fuera de plano? No, puede ser. Yo estoy en plano, por lo menos. ¿Zubavi? Es normal veneno. ¿Qué recuerdos? Tú lo mataste, ¿no? Sí. Me cago en la puta, tío. Aquí eres un Zubavi. A ver, tengo que capturarlo si es así, ¿no? No sé. A ver qué me sale a mí. Esta... No puedes. Porque acaba de capturar justo a Zubavi. Ya la mierda, tenía que haberlo... Se lo llevo a atrapar yo antes, fijo que... Además, bueno, como que... Vale. Pues ese me cuenta como primer intento. Este como segundo. Bueno, en realidad, ahora que ya lo has atrapado, no cuenta. Teoría. ¿Tienes el tipo hielo? No te acuerdas, ¿no? Mira, ponlo rápidamente, ponlo rápidamente. ¿Eh? ¿No habéis visto nada vosotros? No habéis visto nada. Ahora quita esto de aquí, no. El hielo y b no lo tengo yo, así que no lo puedes capturar. Vale. Joder, me moriré que me hubiese salido ese Pokémon, tío. Eh, evoluciona a un suelo o algo así con... Vale, nos acaban de comentar que lo de cambiar mote está en el primer pueblo cuando sale del barco. Pues ya cuando tengamos vuelo, ¿sabes lo que te digo? Sí, la verdad es que, joder, vaya, 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 vaya apaño. Vale, me parece que aquí no tengo Pokémon K para capturar. Porque el único que me ha salido es el Esfil y no es de mis tipos, así que fuera... Vale, bueno, eh... Ah, mira, justo el que nos lo ha dicho era Junk. Le iba a poner mote y le digo... Oh, Junk. Junk, Junk, tío, eres un Pokémon. Pero bueno, no pasa nada porque acaba de llegar otro comentario de Volta Cascante, así que le voy a poner Volta a este Pokémon, tío. Ojo, que creo que hay un combate a esto chulo. Sí, ya me he fijado, y aquí solamente hay estos Pokémon, así que no voy a capturar Pokémon. Bueno, a ver, pues sí que hacemos el combate. Venga, vamos al combate ese tú épico ahí. Volta, vale, pues dejo aquí el móvil con los motes. En el próximo episodio... No, no, es que en el próximo episodio es imposible. O sea, tengo que... Tío, será el pin... Dentro de unos cuantos episodios voy a enterar Pichufeon porque es un Pokémon de la hostia, desaprovechado porque está muy bonito. Vale, me ha dado un objeto este, la cinta Focus. ¿Cinta Focus? Uy, eso es muy bueno. Y yo todo el rato pensando que no quería echar el combate. Ojo, mira, estoy... Mira, te has metido por aquí, ¿a qué? Vamos a hacer el combate y luego investigamos, ¿vale? Vale, vale. Solo... Pues ahora, ¿es doble el combate o algo así? No tengo ni idea. ¿Qué quieres, crío? Porque aquí no se puede pasar. Larga, te daré una paliza. No me gustan los cotillas. Vale, no nos deja pasar. No, no, no se puede pasar. Tenemos que tirar hacia abajo. Y ya, ¿no? Vale, supongo. ¿Vamos a por ese tesoro? ¿Qué? A por ese tesoro. Aquí hay otra puerta, tío, madre mía. Cuando hay muchas puertas... ¡Ojo, ojo! Mira, mira, mira! Aquí sí que hay... ¿Dónde estás? ¿Por dónde has sido? Bajo, ahí, ahí. Ah, por aquí. Sí. Vale, joven. ¿Esto es la cuba de origen también? Voy a utilizar un repelente porque estoy aquí como un idiota, ¿sabes? Estaba pensando de los tíos. Eh... ¿Dónde estáis? Aquí. Tengo 13, así que... Me sobran los repelentes. Yo tengo 8, vale. Una gran perla. Que no una perla grande, es una gran perla. Creo que este es el mapa de la Cueva de Ardumen, tío. No lo sé. Pero es que desde luego aquí lo que nos va a pasar es que nos vamos a perder. Ah, no. Joder. Es un círculo. Vale, a... Hay que llegar al tesoro de ese, ¿no? Vale, no, ya sé por dónde, neis. Vente por aquí. Entra por aquí. Vale. Bajamos abajo, como siempre, porque si no no se podría bajar. Y aquí pillamos el tesoro. Bajamos abajo, ¿por dónde? Ahí. Aquí. Oh, Maguabat. Hostia. Tío, lo tengo muy repelente, o sea... Se lo puedo atrapar yo. Es bien en acero, así que sí. Cada menos raro, vale. Es un cada menos raro y desaparece, así que... Yo es que todavía no he atrapado aquí Pokémon, ¿sabes? Ya, pero ya se han pasado los intentos, ¿no? Sí, sí, ya se me han pasado hace 17. Envenenado, tú. Encima no puedo huir. Es que este, es lento el miroterio en este. Y encima no puedo cambiar de Pokémon, loco. O sea, no puedo huir y no puedo cambiar de Pokémon. Al loro. Pues... Qué bien me ha venido, tío, meterle el tipo eléctrico a mi mirotón, eh. Porque con rayo, vamos, reviento. Sí, la verdad es que... Tiene que haber sido... Qué joludo. Imagen... No, no te lloras a ti. Tío, eh... ¡Mochila! Es que no puedo huir porque tengo un mal de ojo de mierda. Y tiene recuperación. Y lo he usado. Ah, muy bueno. Vamos, si nadie pierde hoy a su... Porque yo tengo dos Shinies en el equipo. Tenemos pociones. Tengo una super poción. La voy a usar. El pulso no es muy eficaz. O sea, es que estoy jodidamente muy envenenado. Ahora uso la cura total y fuera. Madre mía. Y voy a quedar el primero porque es que es hiper lento, tío. O sea, no puedo huir nunca. Cura total, usar... Hala, fuera. Y tú, quítate del medio porque desde luego eres lento que te cagas. Hala. Eh... ¿Qué había aquí? Ya lo has abierto y eso, ¿no? Me encontró caramelo raro. Vale, y el tesoro más grande para un caramelo raro. Sí, la verdad es que sí. Bueno... Lo podría haber capturado, gente. Pero ya va a ser imposible. Porque, claro... Se han pasado los intentos, evidentemente. A ver, no tengo ni puta idea de por dónde ir. Así que... ¿Qué cojones? ¿Por dónde estás yendo? Yo creo que... Estoy inspeccionando. Yo creo que deberíamos volver. Bueno, vamos a dejar una cosa. Dejamos aquí el episodio. En el siguiente episodio comenzamos en el gimnasio. Así que no os lo perdáis. El martes en mi canal. Martes 25. ¿Y qué pasa? Era para ver si te salía la rima, tío, pero no. Joder, quería ir un por el culo de la inco, pero no me daba. Estoy preparado. No, mira, estoy como esperando algo de mí y yo... ¿Qué esperara de mí? Así que ya, ¿no? Así que ya está, gente. Espero que os haya gustado muchísimo. Dadle un like. Llegamos. Llegamos a los 60 esta vez. Sí, ¿eh? Sí. Venga. De sobra, de sobra. Y nada, nos vemos el próximo día con más en el canal de Splayon. Sí, ellos quieren, claramente. Sí, no, no. ¿Queréis, verdad que sí? ¿Queréis? Así que... ¡Chao! 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 ¡Chao!